El Evangelio según San Mateo, en su capítulo 15, versículo 10, dice así la palabra. Y amando hacia la multitud, les dijo, oír y entender. Personas distinguidas y apreciadas que han llegado esta noche, en el nombre de Jesucristo los invitamos, hagan el esfuerzo de atender la palabra. ¿Por qué nosotros, cada vez que predicamos el Evangelio, lo hacemos como si fuera la última vez? Y no sabemos si esta noche sea la última vez que ustedes oyen el Evangelio. No sabemos si sea la última vez que usted vio a su familia y su familia le vio, no sabemos. Porque cada tic-tac de reloj, hombres y mujeres mueren. A cada momento mueren hombres y mujeres. Pero esta noche le suplicamos a todos, hombres y mujeres, que todavía no tienen a Cristo. Porque la palabra de Dios dice, aún hay esperanza para todos. ¿Quiénes serán estos? Son ustedes. Hay esperanza para todas aquellas que están en vida. Porque los que murieron, ya no hay esperanza. Ya se fueron sin Dios, sin esperanza. Si murieron en Cristo, descansan, duermen. Esperando la venida de Cristo. Por eso la palabra dice, oír y entender. Porque si usted es bien cierto que oye, ya oyeron dos mensajes. Oyeron los sufrimientos de Cristo. Oyeron como Él quedó herido, sus benditas espaldas. Oyeron bien, ¿cómo van a quedar? Oír y entender. ¿Por qué dijo el Señor así? Oigámoslo. Leamos ahora en la segunda carta de Pedro. ¿Por qué dijo? Oír y entender. Oiga pues. Segunda carta de Pedro en su capítulo 3. Dice la bendita palabra. Versículo 9. El Señor no retarga su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. Oiga. No queriendo. Que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Que usted llegue a oír y a entender. Él no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Acá hay hombres de edad. Mujeres de edad. Dicen. Ya hace años. Tantos años. He venido oyendo. Que Cristo va a venir. Y no ha venido. Pero por qué. Ya entendió usted por qué. Ya oyó usted. Ya entendió por qué. Aquí está la respuesta. Y le vamos a leer. Dice la palabra. El Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Sino que Él es paciente. No queriendo. Que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora oigamos lo que dice. El versículo 15. Ese es lo que Él quiere que usted entienda. Dice. Y tener entendido. Que la paciencia. Que la misericordia. Que la bondad. Que el amor de Dios. Dice la palabra. Es. Para salvación. Oigan bien personas. Haga el esfuerzo de atender la palabra. Desocupe su mente. De cuántas cosas. Le pasó este día. Yo no sé qué hubo. En ese día. Ganancia. Pérdida. Alegría. Enojo. Tristeza. No sé. Desocupe su mente. Y ponga atención a la palabra. Tener entendido. Dice la palabra. Que la paciencia. Si hasta esta hora. Usted está en vida. Dice la palabra. Es. Para que usted sea salvo. Si Dios. Bendito. En su grande amor. Y misericordia. Si Él no fuera misericordioso. Por eso Él no ha enviado a su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque falta usted joven. Falta usted señora. Falta usted señorita. Dese cuenta. Le ama a Dios. A usted no le ama. Le ama. Verdad que sí. O no le ama a Dios. ¿Qué dice? Le ama a Dios. A usted no le ama. Le ama a Dios o no. No le ama. No le derrama al sol. La lluvia. No le da al aire. Le dice el amor de Dios. Le ama. Y Él no solo le da esto. Sino que ya dio a su santo y amado Hijo. Y ya la salvación está hecha. Jesús dijo. Consumado es. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y oiga lo que dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice oír y entender. Ahora le damos. Le damos en la primera tesalonicense. Primera tesalonicense en su capítulo. Ahora es cuatro versículo dieciséis. Oiga pues. Dice la palabra. Porque el Señor mismo. Oigan señores. Porque el Señor mismo. No otro. Él no va a mandar un representante. No. No viene alguien que diga. Yo vengo representando a Cristo. No. Él mismo. El que le está hablando. El que le está diciendo esta noche. Oiga. Entienda. Que mi paciencia. Te he prolongado. Mi misericordia. Te he prolongado los días. Para que vuelvas a oír el evangelio. Es para salvación. Porque yo mismo. Porque el Señor mismo. Dice la palabra. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. De acelerar el cielo. Los muertos. Los muertos. Los muertos en Cristo. Usted ha oído. Dice que se murió fulano. Si es cierto. Era creyente. Ya murió. Los muertos en Cristo. Dice la palabra. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego. Luego. Nosotros. Si Cristo. Oigan personas. Viniera. Estos momentos. Si Cristo. Viniera. En lugar de los creyentes. Donde está la mujer creyente. Un hombre creyente. Se quedará vacío. Solamente. Solamente. Se va a quedar. La ropa. Porque Cristo. Viene. Para vestirnos. Con un vestido. Celestial. Oigan. Pues la palabra. Va a venir. Y dice la palabra. Luego. Nosotros. Los que vivimos. Y hayamos quedado. Seremos. Arrebatados. Juntamente. Con ellos. Para recibir. Al Señor. En el aire. Y así. Estaremos. Con él. Se va. La iglesia. Se va. Un viaje. Sin retorno. Pero. Que va a suceder. Que va a acontecer. Hace años. Un joven. Decía. Ojalá. Que se fueran. Esos creyentes. Y de Pascua. Era de tierra del pueblo. Íbamos. En un bus. Tal vez. Han viajado. O sea. Un lugar. Que le llaman. San Bartolo. Aguas Calientes. Así se llama. Ese municipio. Y allí. Y allí donde va el chofer. Hay un letrero. Que dice. En el arrebatamiento. Este bus. Será tuyo. Así dice ahí. Eso. Está escrito ahí. En el arrebatamiento. Este bus. Será tuyo. Me puse a pensar. Y el joven decía. Ojalá. Que se vayan esos creyentes. En tierra del pueblo. Tengo. Un terreno grande. Y voy a meter. Todos. Los vehículos. Ahí. Y qué pena. ¿Sabe qué dice la palabra? Ojalá fueran sabios. Y comprendieran esto. Y se dieran cuenta. Del fin que les espera. No basta de oír y oír. Como oír y oír. No señores. Un día Jesús dijo. Porque no he venido a juzgar al mundo. No he venido a juzgar a hombres. A mujeres. No. Sino a salvar. Qué bueno. Pero luego él dice. Las palabras. Las palabras que han oído. Eso le juzgarán ese día. Porque la persona que no tiene a Cristo. En su corazón. Tendrá que comparecer. Ante el trono blanco. Mientras que los creyentes. Ante el tribunal de Cristo. Allí vamos a estar. Pero que le decía. Que va a suceder en la tierra. Oiga pues lo que va a suceder. Oiga lo que dice la bendita palabra. El evangelio según San Lucas. En su capítulo ahora es 21. Versículo 25. Personas no vayan a pensar que nosotros venimos para exhibirnos. No señores. No señores. Es que la verdad pesa en nosotros. Yo casi veo esa gente que se va a quedar. Por eso los hermanos hacen esfuerzo. De pedir reunión. De pedir reunión. De trabajar. De armar una galera. Porque sabemos que los creyentes. Un día nos vamos a descansar. Pero oiga lo que va a suceder con ustedes. Que no tienen a Cristo. Pero esa noche es su oportunidad todavía. Lucas capítulo 21. El evangelio según San Lucas. Capítulo 21. Versículo 25 dice. Entonces habrá señal en el sol y la luna. Y en las estrellas. Oiga pues. Y en la tierra. Angustia de las gentes. Confundidas a causa del bramido del mar. Y de las olas. Oiga esta palabra. Desfalleciendo. No fortaleciendo. Debilitándose los hombres. Por el temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos. Serán conmovidas. Personas en esa noche. No vayan a quedarse como han venido. Ustedes oían. ¿Cómo van a regresar? ¿Quieren regresar bajo la ira? ¿O quieren salir de la ira de Dios? ¿Qué viene sobre esa tierra? Dice la palabra a las gentes. Dice la palabra. Confundidas a causa del bramido del mar. Y en las olas. Y en las olas. Desfalleciendo. Los hombres. Y en las mujeres. No fortaleciera. Débiles. La rodilla del uno con el otro. Se va a encontrar. Temblando. ¿Por qué causa? Por la dureza. Su corazón. Isaías dice la tierra. Va a ser sacudida como una choza. Como un hombre ebrio. En zig zag. Ya no habrá salida. No. En la tribulación. Pero antes que Cristo venga. Esa noche la puerta de la gracia. Está abierta. Desfalleciendo los hombres. ¿Por qué causa? Oigan lo que dice la bendita palabra. Leamos ahora. Amos. Amos en su capítulo. Oigan lo que dice. Amos capítulo 8. Versículo 11. Oigan lo que dice. He aquí. Viene Díaz. Dicen los predicadores. Así dice lo de la sala. No. Oigan. Si tienes su vida. Lea. Lee con nosotros. O ponga atención. Estamos leyendo. En Amos. Capítulo 8. Versículo 11. Dice. Y aquí viene Díaz. Dice. Dice Dios. Dice Jehová el Señor. En los cuales. Que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan. Ni sed de agua. Sino de oír palabra. Deseando. Usted conoce los hermanos. Familiares. De esa familia. Que está llevando a cabo esta reunión. Van a venir a buscar. Van a venir a buscar. Dice la palabra. E irán errantes. De mar a mar. Desde el norte hasta el oriente. Buscando. Buscando. A un predicador. Deseando. Hoy la palabra. Van a correr a la sala. Hoy. Se van a reunir. Hoy van a predicar. No hay salida. No. No hay solución. Es la tribulación. Por eso señores. En esta noche. No vayan a volver. Otra vez con la dureza. De su corazón. Cargador de pecado. Basta el tiempo. Que ha despreciado. Al bendito Señor. Va a ser usted joven. Va a querer usted. Quedarse. Para ese día. Piense. Esta noche. Quiere andar errantes. Desmayado. Desfalleciendo los hombres. A causa del temor. Porque las potencias. De los cielos. Serán conmovidas. Isaías. Capítulo 10. Versículo 3. Dice. Y que haréis. En el día del castigo. A quien. Os acogeréis. Para que os ayude. Ese día. Va a ser usted joven. Va a ser usted señora. Que va a empezar a gritar. Y a decir. Señor. Señor. Ábrenos. Y respondiendo. Os irá. No os conozco. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. No hay salida. La puerta. Está cerrada. Y que va a suceder. Y que va a suceder. Que más. Lo que va a acontecer. Oigamos lo que dice. Ahora la palabra. Por eso dijo el Señor. Oír. Y entender. Van a desvallecer. Si no se van a entregar a mí. Van a buscar. Y no van a hallar. Porque me despreciaron. Y que más. Va a suceder. Que más. Lo que va a haber. Leamos ahora. Apocalipsis. Apocalipsis. En su capítulo. Ahora es seis. Oigamos lo que dice. Versículo. Trece. En adelante. Dice la palabra. Apocalipsis. Capítulo seis. Versículo trece. Y las estrellas de los cielos. Cayeron. Sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos. Cuando es sacudida. Por un fuerte viento. Y el cielo. Se desvaneció. Como un pergamino. Que se enrolla. Y todo monte. Y toda isla se removió de su lugar. Versículo quince. Señores. Yo no quisiera leerles. Pero hay de mí. Digo Pablo. Si el anuncio del evangelio. Hay de mí. Si no le declaro. Oiga lo que dice. Versículo quince. Y los reyes de la tierra. Los grandes. Los ricos. Los capitanes. Los poderosos. Todo siervo. Todo libre. Se escondieron en las cuevas. Entre las peñas de los montes. Y decían. A los montes. Y a las peñas. Caer sobre nosotros. Escondemos. Del rostro de aquel. Que está sentado. Sobre su trono. Y de la ira del cordero. Porque el gran día de su vida. Ha llegado. Y quien podrá. Sostenerse en pie. Oigan personas. Hoy en día. Dice la palabra. La gloria. A los jóvenes. De sus fuerzas. Y el hombre de dinero. Dice allá en Salmos. Cuarenta y nueve. Su número cuarenta y nueve. Versículo siete. Dice. Y los que confían en sus bienes. De la muchedumbre. Su riqueza. Se jactan. Pero no pondrá de manera alguna. Redimir a su hermano. Ni darle a Dios. Su rescate. Porque la redención de su vida. Y de gran precio. Y no se logrará jamás. No se va a lograr. Esta noche. La puerta de la gracia. Está abierta. E irán errantes. De mar a mar. Dice Amós. Como el que huye. De delante de un león. Y se encuentra. Con un oso. Y mira una casa. Y corre. Para defenderse. Y apoya la mano en la pared. Le muerde. Una culebra. Para que queréis. Ese día de Jehová. Será de tinieblas. Y no de luz. ¡Ay! Del que desea. Este día. Antes que eso llegue. O que le sufrir usted. Amigo. Dice la palabra. E irán errantes. Buscando palabra. La tierra. Está temblando. Van a ver una cueva. En una peña. En los cerros. Se van a entrar. A esconderse. Pero van a hablar. A la peña. Y le van a decir. ¡Cae! Sobre nosotros. Porque la ira. Del Cordero. Ha llegado. Y quien podrá. Ponerse en pie. Antes que esto llegue. Vamos a invitar. En el nombre. Poderoso. De Jesucristo. Joven que ha venido. Que va a ser con Cristo. Esta noche. Todavía va a seguir. Así la dureza. Su corazón. Si usted no lo hace. La palabra dice. O menosprecias. La riqueza. De su benignidad. Paciencia. Y longamidad. Ignorando. Que su benignidad. Te guía. Al arrepentimiento. Pero por tu dureza. Por tu corazón. No arrepentido. Por el que dirán. Dice la palabra. Acumulas ira. Sobre ira. Por la dureza. Tu corazón. Y no arrepentido. A tesoras ira. Para el día de la ira. Pero antes que Cristo venga. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Personas. Que han venido. Que no tienen a Cristo. Esta noche. Es su oportunidad. Hoy la puerta. De la gracia. Está abierta. Antes. Que la puerta se cierra. Del paso. Decisivo. Dice la palabra. Ayan Lucas dice. Esforzados. A entrar por la puerta. Antes. Que el padre de familia. Se levante. Y cierre la puerta. Y estando fuera. Empecéis a llamar. A la puerta. Diciendo. Señor. Señor. Ábrenos. Y respondiendo. O será. No os conozco. Apartados de mí. Hacedos la maldad. Antes que eso llega. Venga amigo. Cinco minutos. Y terminamos. Esta reunión. Este último mensaje. Como va a regresar. Bajo la ira de Dios. No sabemos. Amigo. Cristo. Puede venir. Esta noche. Y mañana. Ya no oirá. El evangelio. El otro peligro es. La muerte. La muerte sorprende. Señores. La muerte no manda. Un telegrama. Amigo. Venga. A Cristo. Entréguese. Sabe que dice el nombre. Tengo que pensar. Es así. Verdad joven. Es así. Verdad. Hay que pensar. Verdad. Ahora. Quisiera hacer esta pregunta. Cuando la muerte viene. Le puede decirse. Voy a pensar. Si me voy a morir. Le puede decir. Amigo. Le puede decirse. A la muerte. Voy a pensar. Si me muero. Verdad que no. La muerte sorprende. Joven. Que ha venido. En esa noche. Que va a hacer con Cristo. Quiere sufrir la ira de Dios. Verdad que no. Pues venga. Dios le ama. Por eso no ha muerto. Por eso. Ha venido esta noche. A oír el Evangelio. Vamos a hacer una invitación. Aquí al lado. De las mujeres. Cuántas mujeres. Sin Dios. Sin esperanza. Como quiere regresar. Y usted. Quiere. Quiere usted un día. Como aquellos. Metiéndose en las cuevas. Deseando oír palabra. Deseando la muerte. Quiere estar en ese tiempo. Verdad que no. Señorita. Que va a hacer con Cristo. Esa noche. Oiga. La ira de Dios está sobre su cabeza. Va a sus pies al infierno. Y a la par la muerte. Uy. Mirá usted. Pues enfrente está Cristo. Y le dice. Escápate. Como gacela de la mano el cazador. Y como va a escapar usted. Diciéndole a Cristo Señor. Perdóname. Soy una mujer pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre. Lo quiere hacer señorita. Señorita. Quiere seguir todavía en esa vida. No. Basta el tiempo. Si no tiene el valor. De venir acá. De hablar a sus rodillas. Ahí en su lugar. Hágalo. Ahí a rodillas. Señorita. Ahí en su lugar. Ahí clame a Dios. Dios no quiere condenarla. No. Le hará lo Jesús. A fin de poder salvarla. Por su muerte en la cruz. Pero cuál va a ser su respuesta. En esa noche venga. No ponga duro a su corazón. Si no puede salir donde está. Ahí en rodillas. Pero hágalo hoy. Y a Cristo viene. Cantamos un himno. Dice. Se aproximan los juicios. De Dios sobre esta tierra. Hay conflictos y guerra. Porque el anticristo. Reinará sobre él. Y el que nos cree. En el evangelio. Tendrá que creer. En el anticristo. Que es la imagen. De la bestia. Que va a engañar. Al mundo entero. Y encuentra usted. Pero antes. Que esto suceda. Venga joven. Otra invitación. Para los hombres. Valientes. Será capaz. De volver a quedarse joven. De volver a quedarse. Con la carga de pecado. Venga Cristo. Levántase. Tenga ánimo. Tenga valor. No tenga vergüenza. Valiente el hombre. Que esta noche diga. Yo acepto. A Jesucristo. Joven que está aquí delante. Ya te convertiste. Ya tienes a Cristo. Ya estás preparado. ¿Para dónde vas? Ya vas para el cielo. Ya estás preparado. O todavía no. Cree que Dios salva. Cree que Dios perdona. Cree que está libre el corazón de Cristo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir al cielo? Pues ven. Levántate. Decídete joven. Si no te has convertido. O ya te convertiste. ¿Ya te has preparado o no? ¿Ya te convertiste? ¿No lo has hecho? ¿No? Pues levántate. Decídete. Arredo. Avídate. Lleve la Cristo en tu corazón. No regreses. Así como la carga de pecado. Lástima. Cantamos un himno. Dice. Hay del que muere. Casi. El casi no es de valor. Hay del que muere. Casi creyendo. Perdido es. Bueno señores. Invitación general. Para hombres y mujeres. Lástima. Que usted se va a quedar. Nosotros. Salimos de una gran responsabilidad. Hay un hombre valiente. Que quiere recibir a Cristo. Algún señor. Algún señor. Algún señorita. Decídese. No se quede. Le resta un paso. Oiga bien. Si en las notes del himno. Dios le siga tocando. Hágalo señorita. Levántase. Le resta un paso. Ven a Cristo. Decídese. Hoy Cristo. Quiere morar en su corazón. Señorita. ¿Será que no hay un espacio. Para Cristo en su corazón? ¿Será que todo está ocupado? Cristo quiere morar en su corazón. No hay lugar para Cristo. A ver que mal. Le ha hecho Cristo. A ver que mal. Porque lo desprecian. Quiere salvación. Quiere vida eterna. Señora. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Quiere perdón de pecar usted? ¿Quiere perdón? ¿Quiere vida eterna? Pues ahí en su lugar. Arrodíase. Ahí clame a Dios. Este momento. Oiga bien. Todo hombre y mujer. Que se arrepiente. Y cree en la sangre de Cristo. Nunca se le va a olvidar. Oiga. Cree. Que la sangre. Preciosa de Jesucristo. Le limpia su alma. Y el Señor bendiga. Esas palabras. Trescientos treinta y cinco. Amén. 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 Amén.